Y por las noches en tu cuarto Y sentirás mi presencia Mientras yo te observo solo A través de tus movimientos Dominaré tu mente a voluntad Y aunque trates de evitarlo Solo evitaré tus sueños Sentirás el placer que te doy sin amor Y sentirás el placer que te doy sin amor Eres refugio de mis deseos Pura sensación Sentirás aquellos miedos Y el alto del alma Y sentirás el placer que te doy sin amor Y sentirás el placer que te doy sin amor Sin amor Y sentirás el placer que te doy sin amor Sin amor Y sentirás el placer que te doy sin amor Isabel, Isabel Isabel, Isabel 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 Creiste siempre ser un ángel Consumida por tus fantasías Fantasías llenas de soledad Durante tanto tiempo llevaste el amor En tu piel, aquel amor Del ayer Tan solo te quedan los recuerdos De lo que fuiste alguna vez Tu rostro celestial perpetuo Solo en tus retratos Y ahora eres una sombra Que van a por las calles de la gran ciudad Eso eres y eso será Y ahora eres una sombra Que van a por las calles de la gran ciudad Eso eres y eso será Y ahora eres una sombra De la memoria de los demás Tan lejos quedó la juventud Para poder escuchar Para poder escuchar Esos aplausos de tu pasado Que te han olvidado Tan solo te quedan los recuerdos De lo que fuiste alguna vez Esos aplausos de tu pasado Que nunca volverás a escuchar Y ahora eres una sombra Que van a por las calles de la gran ciudad Eso eres y eso eres y eso serás Y ahora eres una sombra Que van a por las calles de la gran ciudad Eso eres y eso serás Que van a por las calles de la gran ciudad Y ahora eres una sombra Una sombra Una sombra eres Y sombra serás Una sombra eres Y sombra serás Una sombra eres Y sombra serás Una sombra eres Mis sombras serán Suscríbete al canal Suscríbete al canal Amanece otra vez igual que ayer Encerrado consciente en otro lugar Entre cuatro paredes esperando solo el fin Pensado de promesas que no cumplirás A través del tiempo tú no puedes evitarlo ¿A dónde se fueron todos tus sueños fabricados? Perdido te encuentras sin saber qué hacer ni a dónde ir Ocultando esa imagen en tus propios recuerdos De una vida vacía De una vida vacía Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi alma es agüera llenas de mentiras. Llenos 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 de mentiras.